¡Suscríbete al canal! Sin duda, dentro de este selecto grupo incluiríamos Dark Souls, un título que no solo se convirtió en uno de los más importantes e influyentes de la pasada generación, sino que, a día de hoy, siete años después de su estreno original, sigue divirtiéndonos y emocionándonos como la primera vez que nos adentramos en Lordran, tal y como hemos podido comprobar con su esperadísima remasterización. De este modo, esta nueva versión nos lleva a recorrer otra vez el misterioso y oscuro reino de Lordran, para explorar las mismas localizaciones en las que morimos decenas de veces en 2011 y combatir a los mismos y temibles jefes que en tantos apuros nos pusieron. Todo sigue prácticamente igual. Los atajos, el diseño de niveles, los patrones de ataque de los enemigos, la localización de los objetos, las misiones secundarias de los personajes, los pactos… Si os acordáis de dónde están las cosas y de lo que tenéis que hacer, os sentiréis como en casa yendo de un sitio a otro a toda velocidad y adelantándoos a las diferentes trampas que os esperan. El sistema de combate tampoco se ha retocado, por lo que seguimos estando ante una aventura de acción en tiempo real y rol muy desafiante, en la que los errores se castigan duramente, obligándonos a andarnos con cien ojos y a ser muy pacientes, esquivando y bloqueando mientras esperamos el momento adecuado para atacar con cierta seguridad y evitando el contraataque. Todo ello mientras gestionamos nuestra barra de energía para no quedarnos vendidos en el peor momento posible. Quizá a día de hoy los combates se notan un poco más toscos y lentos si venimos de jugar a sus secuelas, aunque es algo a lo que nos acostumbraremos rápidamente tras un rato jugando. A pesar de todo, sí que hay algunos cambios menores que se han realizado para hacernos la vida un poco más cómoda. Por ejemplo, ahora tenemos la posibilidad de escoger la cantidad de objetos consumibles que queremos utilizar de una sola vez, por lo que se acabó eso de tener que utilizar las almas una a una. También contamos con un comando rápido para acceder al primer ítem de nuestro inventario, y las hogueras han añadido una nueva función para permitirnos cambiar de un pacto a otro siempre que queramos y sin necesidad de ir al mentor del mismo. La parte jugable que más cambios ha recibido ha sido el multijugador, el cual ahora amplía su número de jugadores de 4 a 6, con hasta 2 invasores y 4 usuarios colaborando. Si utilizamos el objeto dedo reseco, claro, un ítem que esta vez podremos comprar casi al comienzo de la aventura. Este aumento en el número de jugadores es algo que también ha tenido su impacto en la arena de Olacil, por lo que ahora también podremos disputar duelos de 3 contra 3 en ella. Otro añadido muy interesante lo tenemos en el sistema de contraseñas que ya pudimos ver en Blackburn y en Dark Souls 3, gracias al cual solo nos emparejarán con otros jugadores que tengan la misma contraseña que nosotros, por lo que jugar en cooperativos con amigos es más fácil que nunca. El último gran cambio lo tenemos en la implementación de servidores dedicados, algo que mejora considerablemente la fluidez y estabilidad de las partidas frente a las versiones originales, especialmente si en las opciones decidimos jugar con gente de nuestra región. Finalmente, nos toca hablar de su apartado técnico y de las diversas mejoras que ha sufrido para hacer que el título sea mucho más disfrutable en lo visual. Para empezar, y como buena remasterización, tenemos un aumento más que considerable de la resolución. De los 720p de Xbox 360 y Playstation 3, ahora pasamos a los 1080 en las versiones estándar de Playstation 4 y Xbox One, mientras que en PS4 Pro y Xbox One, X la resolución aumenta hasta los 1800p. Por supuesto, en PC podemos llegar hasta los 4K nativos. Gracias a esto, tenemos una imagen limpísima y muy nítida que nos permite apreciar con todo detalle el espectacular trabajo artístico que realizó Front Software con esta obra. Aprovechando la ocasión, también se ha mejorado el filtrado de texturas, ciertos efectos y el sistema de iluminación. Eso sí, en líneas generales se ve muy parecido a hace 7 años, solo que con muchísima más resolución y determinados efectos mejorados, así que no esperéis grandes cambios, ya que tampoco lo pretende. La mejora más notable en este sentido la tenemos en su rendimiento, ya que se ha aumentado la tasa de imágenes por segundo hasta los 60fps estables, algo que favorece enormemente a la jugabilidad. Toda una mejora para los usuarios de consola, que ya no tendrán que sufrir los frecuentes tirones y ralentizaciones de Playstation 3 y Xbox 360. Como era de esperar, el sonido no ha sufrido cambios, por lo que volveremos a disfrutar de su épica banda sonora, de sus geniales efectos para crear ambiente y darnos pista de dónde nos aguardan los peligros, y de su gran doblaje en inglés con textos en español. Dark Souls Remastered es, sin duda, la mejor versión que podemos encontrar a día de hoy de esta obra maestra, actualizándolo visual y renovando su multijugador para darle nueva vida y hacerlo mucho más disfrutable que nunca. Por lo demás, poco más nos queda por decir, ya que no solo sigue siendo una aventura imprescindible, sino que vuelve a confirmarse como uno de los mejores juegos de la historia, haciéndonos disfrutar y sufrir a partes iguales con cada paso que damos y recompensando nuestro esfuerzo y dedicación como pocos saben hacer. Si nunca pudisteis adentraros en Lordran, ya no tenéis excusa para no sumergiros en este apasionante mundo de fantasía oscura, y si ya habéis recorrido el camino del rey con anterioridad, aquí encontraréis la oportunidad perfecta para disfrutarlo nuevamente en las mejores condiciones posibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.